8.16 minutos de la mañana, 8.16, avanzamos con más información a esta hora, información importante en materia de seguridad con el Ejército Nacional y la Brigada de Selva número 22. Vamos a saludar a esta hora al Comandante de la Brigada del Coronel Giovanni Tauta que nos acompaña a esta hora en nuestro estudio. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días a todos ustedes, soy amable por la invitación que nos hacen a nuestro Ejército Nacional, a la Brigada de la Brigada de Selva, a Laura Alvarado, le agradezco mucho por la invitación, Ingrid Pinilla y a Leigh Ramírez. Sí, señor. A todos nuestros, en el Departamento del Guayari y el Sur del Meta que nos escuchan, muchas gracias. Pues coronel, comencemos por hablar de ese plan de Semana Santa, el plan de seguridad que ustedes han articulado, pues vienen articulando con todas las entidades que hacen presencia. En el departamento, ¿en qué consiste y cómo van a estar ustedes organizados? Bueno, Laura, este plan se llama Viaje Seguro, el Ejército está en las vías. Ese trabajo lo estamos realizando también con nuestra Policía Nacional, Apasionate por la Seguridad, un trabajo conjunto, coordinado, que estamos realizando con el fin de garantizar nuestra seguridad en los cinco municipios que tenemos nosotros como primera prioridad, que está Puerto Concordia, está el Guaviare, el Retorno, Calamar y Milafroles. Para esto hemos dispuesto nosotros más de 400 hombres y 20 puestos de seguridad en las vías primarias, secundarias y terciarias, trabajando con nuestra Policía Nacional y la Fiscalía para verificar datos personales, hacer la campaña de que la gente viaje con sus cinturones de seguridad, con todo el kit de carreteras, verificando que no lleven armamento, haciendo la campaña con los motociclistas que no adelanten en las curvas, que no hagan esas maniobras indebidas y poder nosotros que el turismo siga adelante como lo hemos visto en este momento, tenemos un parte por parte de nuestra gobernación y los alcaldes que los hoteles están full y eso es importante, eso le da a uno felicidad de ver que no solamente turistas nacionales de diferentes partes del país nos visiten, sino también nuestros turistas internacionales, eso es muy importante. Este trabajo no solamente lo hacemos nosotros, Laura, sino también lo hacemos con nuestro comando conjunto Omega, el CEO, Comando Específico del Oriente, tú sabes que nos dividimos la jurisdicción de nuestro departamento con estas dos unidades y ellos también tienen dispuesto unos dispositivos muy importantes como son en Cerro Azul, Nuevo Tolima, Traquilandia, entre otros, con la Policía Nacional, con el fin de que podamos ir y disfrutar en esta semana, conocer, disfrutar, estar también en todas las actividades católicas de nuestra Semana Santa. Que es importante resaltar también en esta campaña que hemos traído adelante durante este año, en cabeza lógicamente de nuestro comandante de la Cuarta División y nuestro comandante de la Fuerte de Tarea Omega, con nuestros gobernadores del Meta y del Guaviare. Y es el trabajo conjunto con la Policía Nacional. Eso nos ha generado una sensación de seguridad permanente. No como en algún momento decían, no solamente vemos policía de ejército trabajando unidos, cuando viene alguien importante, importantes somos todos nosotros, ustedes. Hemos visto que el progreso en el Guaviare ha sido permanente. Hay muchos empresarios, hay mucha gente que quiere seguir invirtiendo. Ese proyecto tan grande que tiene nuestro gobernador y los alcaldes del Chontaduro, que ha salido en noticias a nivel internacional. Entonces, todo esto estamos apoyando nosotros, la seguridad en la vía, poder sacar ese eje vial que requerimos nosotros en esa columna de San José del Guaviare a calamar y poder hacer un puerto espectacular allá y llevar progreso a toda esta Amazonía, a toda esta Orinoquía que lo requiere. Coronel, en el caso, por ejemplo, de seguridad, ¿cómo está el tema también de las vías? Porque la policía también tiene alcance hasta el Meta, Puerto Concordia y parte del Viso, del Trincho. ¿Ustedes cómo están hacia ese sector? Bueno, estamos muy bien. Nosotros hemos fortalecido ahí con nuestro batallón Joaquín París, con el coronel Morales, ahí le hemos dado unas órdenes claras. El día sábado hicimos un consejo preventivo y adelantándonos allá con nuestro alcalde, para lo cual hemos dispuesto más tropa, unos pelotones adicionales, con el garantizar la seguridad en esta vía que es muy importante para nosotros. Y resultado de esto lo vimos el día de anoche, en el trabajo que hemos realizado con la Policía Nacional, hicimos una captura muy importante, que con su orden de captura lo hicimos un trabajo como a las 11 de la noche con nuestra Policía Nacional. Entonces estamos viendo, sí, se presentan unos hechos aislados, como desafortunadamente se nos han presentado, pero hay que tener en cuenta que lo que más nos ha ayudado a nosotros es el apoyo de la comunidad, el denunciar, el denunciar y eso es muy importante porque ese trabajo no solamente lo hacemos los soldados y los policías, lo hace la comunidad, la gente de bien como ustedes. Esa captura que reportaban en la noche anterior, ¿de qué se trata, coronel? Bueno, es una captura, de acuerdo a la información que tenemos nosotros, sobre delitos sexuales, abuso, que es muy importante. Lógicamente ya entra policía, nosotros prestamos la seguridad como cada uno en sus roles y misiones. ¿Pero tenía orden de captura? Sí, señora, tenía orden de captura, es un trabajo muy importante, que veníamos trabajando con la inteligencia de nuestra Policía Nacional y articulado con el Ejército Batallón Joaquín Párez y Batallón de Servicios. A propósito de la vía hacia el municipio de Calamar, ustedes estuvieron participando el día de ayer en este Consejo de Seguridad, en medio de las investigaciones que se adelantan por este asesinato de una pareja joven en ese municipio. Ya hemos conocido, aparte de ese balance, desde el Ejército Nacional, cómo van a hacer ese apoyo para prestarle en medio de esas investigaciones que se adelantan. Bueno, Laura, sí, lamentamos y repudiamos este hecho en la muerte de la señora Linda Mabel Gordillo Suárez y su esposo, Ruberney Romero Sánchez, y a todos sus familiares, nuestras condolencias en la vereda del Progreso. Es una situación que inmediatamente cuando nos enteramos establecimos nuestro Consejo de Seguridad con nuestro gobernador, policía, fiscalía, nuestro alcalde de Calamar, el batallón Camacho Leiva y nosotros ayer nos desplazamos con el fin de conocer de primera mano los hechos. Ya está la fiscalía con la doctora Isabel Cristina, con todo su equipo de trabajo de CTE y adelantando esto, nuestra SIGIN, el Grupo Especial de la Policía, y de lo cual salió que hay una recompensa hasta de 20 millones de pesos que nos lleve a la captura de estos bandidos porque no podemos permitir. Para lo cual quiero pedirles el favor, anoten estos teléfonos, las 24 horas. Estaremos atentos que nos ayuden para poder llevar la paz y la tranquilidad y capturar a estos bandidos. El número es el 315-896-5927, 315-896-5927, y eso es el número de la Policía Nacional y del Ejército, el 321-429-9407, 321-429-9407. De igual forma, dependiendo de la información y podamos llevar nosotros al esclarecimiento de estos hechos, nuestro gobernador ha estado muy pendiente con el fin de ampliar esta recompensa y poder nosotros llegar al esclarecimiento de estos hechos y evitar que vuelvan a suceder. Nosotros como Ejército Nacional también dispusimos más tropas. Nosotros ya tenemos ahí aproximadamente casi unos 160 hombres en la seguridad de la vía entre San José del Retorno, La Libertad y Calamar, que es muy importante, haciendo presencia, haciendo los controles, requisando, verificando también todo lo que… evitando que salga contrabando, que entren insumos, verificando que no salga clorhidrato, explosivos. Eso es un trabajo supremamente grande y no solamente de hacer estos puestos de control, sino también de que estén muy alertas y muy pendientes nuestros hombres y lógicamente con nuestra Policía Nacional. Bueno, en el caso del turismo, ayer nos hablaban algunos turistas que quieren, por ejemplo, llegar a la parte de Nare a ver sus delfines, a estar allí en familia, pero también hay algunos hechos que tienen miedo para llegar a eso, por ejemplo, las muertes de algunas personas que hubo hace algunos días para la parte de las veredas de La Paz, donde fueron ultimados precisamente un señor y una señora en un carro, en un automóvil que venían desde allá para acá. Pero pues ellos, la gran mayoría de turistas quieren llegar hasta este sector. No, claro, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Nosotros no podemos dejar intimidarnos por estas situaciones. Sabemos que nuestro departamento desafortunadamente por muchos años ha sido golpeado, pero estamos trabajando, tenemos la camiseta puesta las 24 horas. Ese hecho es un hecho que también está en investigación, es un hecho aislado por posiblemente narcotráfico, unas situaciones muy complejas que ustedes saben cómo es ese sector de La Paz, pero ya tenemos tropas nosotros, no solamente del Ejército, la Policía Nacional también. Tenemos acá también permanentemente el gaula de la Policía, el gaula del Ejército. No, yo pienso que se pueden desplazar, no hay áreas vetadas, libre tránsito, lógicamente con todas las medidas de seguridad. Esto es progreso para nuestro departamento, el turismo es confianza. Ustedes vieran cuando hemos hecho esos puestos de control en Puente Novoe, eso es espectacular, uno ve cómo la gente quiere, le encanta venir aquí al Guaviare. Veíamos motociclistas que venían desde Medellín, Bogotá, un grupo que venía desde Barranquilla y Cartagena. Imagínate en moto desde Barranquilla. Los moteros. Espectacular y verlo a uno y charlar con ellos y levantarle el dedo que dice que estamos de acuerdo con nuestro Ejército Nacional, con nuestra policía. Entonces eso genera confianza y eso genera progreso para todos nosotros y para ustedes. Sí, coronel, a propósito de este tema de Semana Santa, también es importante dar buenos resultados y sobre todo aquí en el casco urbano ustedes están haciendo acompañamiento, vienen haciendo, implementando, como lo decía, esos patrullajes. Vemos ahora, digamos, recientemente también a soldados en los cascos urbanos. ¿Eso está aplicando en todos los municipios? Sí, señora, sí, señora, eso lo estamos haciendo. Es una estrategia que hemos desarrollado, como lo decía anteriormente, con mi general Beltrán, con nuestro gobernador, nuestros alcaldes. Iniciamos especialmente, fue aquí en San José, desde más o menos noviembre y siguiente, incrementándolo. No es que sea una estrategia nueva, sino lo hemos incrementado nosotros y nos ha funcionado muchísimo. Hace unos 15, 20 días, dimos con la captura de Adidas Nelson, un RAER de la estructura primera, cual se dedicaba al tráfico ilegal de armamento y fue capturado acá en el casco urbano, un trabajo supremamente bien adelantado, con inteligencia dominante de nuestro ejército nacional y de la policía nacional. Ahora, lo que yo te decía al principio, esta asociación de seguridad es permanente, o sea, no solamente es como en algún momento lo escuchamos nosotros, solamente cuando hay visitas importantes, no. Es de domingo a domingo y esto también ha sido un éxito ahorita en Calamar, como lo hablábamos ayer con el alcalde, como lo vimos nosotros, por ejemplo, en las fiestas del retorno, que fueron unas actividades supremamente bien organizadas, bien ejecutadas. Allá estuvo nuestro gobernador, estuvieron los alcaldes, estuvo nuestro comandante del departamento de policía, el coronel Galvis, estuvimos nosotros como ejército nacional garantizando que se desarrollara todas estas actividades y no tuvimos un hecho que lamentar, sino al contrario, la gente disfrutó y bueno, pues eso es lo que queremos nosotros, que sacamos adelante nuestro departamento. Coronel, también ustedes recientemente estuvieron realizando una jornada de apoyo a la comunidad en la vereda Barrancón Alto. Esto fue una jornada especialmente para las comunidades indígenas, donde llevaron servicios como salud, llevaron atención en psicología, en oftalmología, pedagogía, recreación. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo allá y quiénes los apoyó? Bueno, esto es una jornada de apoyo al desarrollo. Esto es una campaña que viene de nuestro Ministerio de Defensa Nacional, nuestro Comando General de las Fuerzas Militares, en cabeza de mi general Luis Fernando Navarro Jiménez, de nuestro comandante del Ejército Nacional, mi general Zapateiro. Esta jornada reúne pues todas estas capacidades, también de policía con mi general Vargas y liderado por la Cuarta División del Ejército, la Omega, nuestra Armada Nacional y la Gobernación. Lógicamente con el apoyo de las grandes empresas pudimos llevar a nuestra comunidad Huey a más de 1.500 personas en el Barrancón con unos resultados supremamente grandes, en el cual atendimos a 94 personas en odontología, medicina general 94 personas, pediatría 56 niños, optometría 60 personas, fisioterapia 15 personas, psicología 15 personas, fonoaudiología 30 personas, corte de cabello 250 personas, enfermería 48 personas, refrigerios 1.350 refrigerios, almuerzos, 1.350 almuerzos, diferentes artistas, vacunación, kit escolares, que es muy importante, 345 niños, arbolización, juguetes, trajimos 500 juguetes, bienestar, agua, 4.000 bolsas de agua y tuvo más o menos un valor de 116 millones de pesos que pudimos sacar adelante con la participación de nuestra gobernación y todas las entidades. Bueno, allí estamos viendo las imágenes y también estuvo la Fundación Arturo Calle. Correcto, sí, hay que destacar que en la Fundación Arturo Calle, como de los grandes empresarios, nos apoya, ahí tenemos uno de los hijos del dueño de Arturo Calle, es un mayor, Eduardo Calle, mayor del ejército, de la Reserva, el cual con su fundación siempre ha estado al frente, al frente de estas actividades con otras empresas que es importante resaltar. Qué bueno. Él lidera esta bandera, pero no solamente él, sino pues grandes empresarios, como siempre se unen a este trabajo, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, también apoyándonos con el transporte aéreo de todo este personal, desde Bogotá aquí a San Juan. ¿Han pensado en más jornadas así, en otros resguardos? Sí, señora, nosotros tenemos un cronograma de actividades para este año, Laura, también hicimos paralelamente en Miraflores, en el barrio La Paz, y también con la comunidad indígena Panuré, hicimos unas actividades allá en Miraflores con nuestro alcalde y nuestro batallón de selva número 51. Sí, sí, tenemos por aquí una pregunta que nos envía un oyente coronel, y nos dice, coronel Tauta, el Ejército Nacional recientemente se ha visto involucrado en acciones cuestionables, ¿qué medida ha tomado usted a nivel regional para evitar sucesos lamentables que puedan ser cometidos bajo su mando? Bueno, muchas gracias a esta persona que nos hace esta pregunta. Robinson Garay nos hace la pregunta. Bueno, Robinson, un saludo muy especial, gracias por dirigirnos a nosotros. Lo más importante de lo que tú estás diciendo es que hay que denunciar. Nosotros tenemos unos canales, está nosotros como Ejército hacernos llegar los documentos con las quejas, con los soportes, está la Fiscalía General de la Nación, con el fin de nosotros poder llevar las investigaciones para esclarecer qué es lo que está pasando, porque cuando lo hacemos por otros medios que no son los oficiales, pues se convierte en un chisme y un desprestigio para la institución. Entonces, lo más importante es que ustedes nos hagan a nosotros saber con los soportes que son requeridos para nosotros hacer las investigaciones, porque nosotros no podemos permitir la corrupción. Eso no lo podemos permitir. Hemos hecho unos trabajos importantes ahí en la brigada, especialmente atacar el microtráfico. Se han hecho también capturas importantes. Hemos capturado tres personas tratando de vender estuperfacientes alrededor de la brigada y con nuestra Policía Nacional y con el personal de seguridad militar hemos reaccionado y los hemos capturado en fragancia. Evitar ese mal problema que hay de querer ellos inducir a nuestros hombres a que vendan munición o armamento y eso lo hemos podido erradicar de raíz hasta el momento. Entonces, yo lo quiero invitar a usted y a todos los que nos escuchan y nos ven, que por favor hagan las denuncias formales, tanto a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, para nosotros poder establecer las investigaciones y tomar las acciones pertinentes si llega a haber corrupción o alguna situación. Pero la línea, digamos, en este caso sería, o la ruta sería... Brigada. Brigada. Brigada, con todos los soportes. Allá los recibimos, allá tenemos nuestra oficina de jurídica, está nuestro jefe de Estado Mayor, está la oficina de atención al ciudadano para que puedan colocar las quejas pertinentes, lógicamente con los soportes, porque si no hay un soporte se convierte, eso es un desgaste de chismes y comentarios destructivos. No somos perfectos y ninguna institución es perfecta, pero pues tratamos bajo la ley, no podemos permitir que ni mucho menos lo vamos a tapar, lo vamos a ocultar. Hay que tener evidencias para... Claro, es importante y tú lo sabes. Y sobre todo que ustedes nos ayudan muchísimo, los periodistas son muy responsables en eso. Y nos anuncian, nos dicen, mire, está pasando esto, coronel. Ahí, como lo hacen ustedes aquí en Marandúa, también Caracol nos ha formado algunas situaciones prudentes, son muy respetuosos, nosotros en ningún momento nos aislamos y cerramos las puertas, no, al contrario, venga, cuéntenos qué pasó, qué sustento tiene. Y lo hacemos con todo el respeto y si hay una información supremamente importante y toca prestarle la seguridad a esa persona que nos está dando esa información, pues se le tiene que hacer porque hay los canales jurídicos también para respetarlo, pero no podemos permitir tampoco de que esto lo ocultemos, no, tampoco, eso no puede ser. Bueno, en el tema de deforestación, acá en el Guaviare, ¿cómo la han manejado ustedes? Bueno, es un tema muy complejo lo que es el plan Artemisa, ¿sí? Ustedes saben que estos grandes cabecillas que engañan a las personas a venir a hacer esta deforestación, a acabar con nuestro pulmón, a acabar con la fauna y flora, pues algunos de ellos no están acá en el departamento, pero es importante que ahí, como lo decía el señor que anteriormente nos decía, pues ayúdenos a denunciar para nosotros en cualquier parte del país generar las operaciones para capturarlos. Pero nuestro Ejército Nacional, nuestra Fiscalía y nuestra Policía, tenemos que seguir trabajando para evitar la deforestación, el daño tan grande que le estamos haciendo al pulmón de Colombia y al pulmón del mundo. Acá, mira, acá lo veíamos en estos días, pero por ejemplo la situación de COVID ha disminuido muchísimo porque hemos sido responsables, porque la misma condición donde estamos nosotros nos ha ayudado. Si no soy mal, los casos, estamos hablando de tres, no más de cinco casos en el departamento. Eso es un éxito de la campaña de vacunación, de segunda y de tercera dosis. Nosotros, por ejemplo, y no me quiero ir por las ramas tampoco a la pregunta que tú me estás diciendo, ¿no? Pero quiero que sepan que nosotros estamos en una campaña supremamente grande y efectiva en el barrancón con nuestro batallón de entrenamiento y reentrenamiento que los hombres que llegan, tanto de la séptima brigada, de la brigada 31, de nuestra brigada 32 de Selva, que somos tropas de la cuarta división del Ejército, seguir adelante con la jornada de vacunación de nuestros hombres. Y esa campaña que está adelantando aquí el hospital y salud de la gobernación va supremamente adelantada. Los invito, por favor, para que todos ustedes nos acompañen a seguir en la vacunación, segunda y tercera dosis. Hay que creer. Y esto es salud. Coronel, pero le quería… Si me dice, si quiere escuchar otra cosa. Le quería decir, es que no se nos vaya, pero el tema es con este tema de la deforestación que preocupa sobre todo porque es de las grandes apuestas que ha tenido el Gobierno Nacional del Departamento del Guaviare. ¿Cómo están? ¿En qué sectores están ustedes en este momento desarrollando esas operaciones? Bueno, en ese momento, hace poco, se desarrollaron tres operaciones grandes. Las ha realizado el Comando Específico del Oriente, en la Omega, sobre el sector del Chiviriquete. Nuestra séptima brigada sobre el sector de Mapiripán, el área general, que es jurisdicción de ellos, la semana pasada con resultados sobresalientes y nosotros estamos ya generando otros procesos, pero por situaciones de inteligencia, entiéndame que no puedo decir acá, pero sí seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque tenemos que sacar adelante esa situación. Coronel, en el caso del Ejército, ¿cómo mediar con esas comunidades, por ejemplo, porque sabemos que sí se tiene que dar el proceso de erradicación? Pero también el tema de las comunidades. Hay personas que sí están llegando de muy pocos, o sea, dos, tres meses, y allí entran a hacer el tema de forestación. Pero también hay gente de 30, 40 y 50 años dentro de la región que desafortunadamente se está llegando hasta allí y se les está quemando las casas, algunos implementos. Y hablaban precisamente… Acuérdate que aquí hay unos proyectos que tiene adelantada la gobernación, proyectos productivos supremamente importantes. Cuando empezamos con la invitación que me hiciste hace unos minutos, hablábamos del proyecto grande y bandera que tiene la gobernación del Chontaduro. Y no solamente el Chontaduro, hay miles de proyectos. Entonces, es importante que nosotros invitemos al gobernador, a cada quien nos salude, a nuestros alcaldes, a los secretarios de gobierno para que también les digan a ellos todos los proyectos productivos que tenemos, que están en cabeza de ellos, generar esa información e invitarlos a ellos que hay cosas muy importantes donde también pueden generar un proyecto de vida. Porque lo que tú me estás diciendo es un proyecto de vida, ¿sí? Y que han sido engañados y durante muchos años atrás han estado en esta región y se han dedicado a la ganadería, a otro tipo de agricultura. Sí, pero digamos que aquí lo que cuenta Ingrid es que son dos panoramas diferentes. Uno son obviamente estas denuncias de personas que han llegado recientemente al departamento a apropiarse de tierras y hacer ese acaparamiento de tierras que han venido denunciando desde diferentes instancias. Pero también hay otra problemática y es la problemática social. Personas que desde hace más de 40 años viven en esos lugares donde ustedes vienen adelantando esas jornadas de erradicación. Ahí es donde comienzan de cierta manera los choques entre las comunidades y los miembros del ejército. Cada uno defendiendo, por supuesto, su motivo y su razón en cuanto a las acciones. En este caso, hacia allá iba la pregunta. ¿Cómo están ustedes manejando esas situaciones con las comunidades? ¿Cómo las manejan? Mira, Laura, es un tema que no es fácil. Ahorita yo venía hablando aquí con mi coronel Gómez antes de llegar aquí a la entrevista y hay una capacidad fabulosa que tienen ustedes que nos escuchan, mejor dicho, casi hasta el último rincón del departamento. Yo le quiero pedir un favor y que no quede solamente acá en palabras, sino invitemos a las personas encargadas de estos proyectos productivos para que por favor ellos sean los de primera mano, nos informen de todo lo que tiene el gobierno para apoyarles a ellos y que realmente los pongan a pensar. Porque en última, ¿quiénes son los que le ponen el pecho a la brisa? El soldado y el policía. Pero hay una… hay la gobernabilidad que tienen los proyectos. Yo creo que es una falta de información, una campaña. Lo haremos saber al señor gobernador, a los alcaldes, para sacar adelante toda esta información que muchas veces de pronto se nos quedan en los cascos urbanos en San José, en El Retorno, en Calamar. Y estas personas que de pronto tienen esa buena intención de dejar estas malas prácticas, pero no tienen una orientación. No hay una orientación. Y si no hay esta orientación y esta campaña, pues siguen haciendo lo que han aprendido de sus abuelos, de sus padres, y hoy como hijos pues tienen que sacar eso adelante. Sería yo irresponsable decir otra cosa o lo que tú quieras escuchar de parte mía, pero no lo puedo decir. No, no, no. No es lo que yo quiera escuchar. Precisamente nosotros hablábamos de que para que no estén en esos enfrentamientos entre ejército y comunidades, pues se debería hacer esas campañas precisamente de cuidar el bosque, de que al campesino se le pagara por cuidar. Claro, y eso es lo que piden. Eso es lo que piden realmente las comunidades. Exactamente. Y hacer seguimiento de parte de ustedes. Ahí sí. Claro que sí lo estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos la campaña de reforestación. Sí. Exacto. Es una campaña grandísima que tiene las fuerzas militares en el Plan Artemisa, y eso lo hacemos con la CEA, lo hacemos con nuestra gobernación y las alcaldías, y especialmente ya estamos empezando. Tenemos una meta supremamente alta. Estamos hablando de más o menos casi 140 mil árboles de siembra, de árboles nativos. Entonces ahí nosotros como ejército, como policía estamos aportando, y la gobernación también con la campaña que se hizo en estos días cuando fue el Día del Agua. Y precisamente le hacíamos el llamado al gobierno nacional para que esos incentivos a las comunidades no fueran de 300 mil pesos como le están pagando al campesino mensual, sino que fuera de un millón o por lo menos de un salario, porque obviamente los campesinos no tienen uno ni dos hijos. Hay algunos que pasan de cinco o seis muchachos. Entonces es mirar cómo el campesino también puede ayudar a reforestar y que de este momento... Hay una campaña, yo me quiero ir por otro lado, hay una campaña, si me lo permiten, de nosotros como Fuerzas Militares y Ejército Nacional, que es el beneficio de la ruta del sometido y el desmovilizado. Beneficios psicológicos, atención inmediata brindada por las unidades militares y beneficios preliminares radicados por parte del Ministerio Nacional, beneficios económicos por parte de este proyecto y proceso que lleva nuestro ministerio, bonos de ropa, bonificaciones por resultados y esas bonificaciones van por entrega de material de guerra, material de intendencia, agencias de reincorporación y matización, apoyos mensuales de 480 mil pesos y mira lo importante y va de la mano de lo que ustedes dos, tanto Laura e Ingrid, me están preguntando, apoyo final hasta de 8 millones de pesos por proyectos productivos. Entonces mira que aquí tengo una respuesta a lo que ustedes dos muy amablemente me estaban preguntando y nuestras fuerzas militares en cabeza de nuestro Ministerio de Defensa Nacional tiene un apoyo final hasta de 8 millones de pesos para proyectos productivos a las personas que entren al beneficio del sometido o desmovilizado. Entonces quiero aprovechar y gracias por esa pregunta y nos fuimos por esto que es lo que yo manejo como Ejército Nacional, como Ministerio de Defensa Nacional y pues quiero que esto quede muy bien. Es una oportunidad y cómo pueden acceder a ello. Los que se acogen a la… Es importante, vuelvo y le repito, el teléfono donde nos pueden llamar para empezar todo este proceso es el 321-429-9407, 321-429-9407, ahí estaremos atentos o por nuestra emisora del Ejército, que es importante decirles que estamos en este momento pues al 100% de la capacidad de nuestras emisoras del Ejército. Acá en San José, en Calamar, teníamos una situación compleja en Miraflores y ya estamos nosotros allá llevándoles noticias, estamos llevándoles música, escuchando la voz de nuestros soldados, la voz de nuestros alcaldes, secretarios de gobiernos, entidades, bajo estas emisoras que son muy importantes y trabajo en equipo con ustedes, con Marandúa y con Caracol también. Muy bien, pues Coronel, muchas gracias a usted por estar aquí en Marandúa. Nosotros estamos muy pendientes de las actividades de esta Semana Santa, de todo lo que tiene que ver con el Ejército Nacional y la Brigada de Selva número 22. Gracias, Coronel Giovanni Tauta, por estar aquí con nosotros. A usted, Laura, quiero terminar con un minuto que me parece importante aclarar, está rondando un documento por el sector de Miraflores, donde estos bandidos de la estructura Primera Gaor sacan unos documentos con unas normas, y pues ahora un bandido dando normas de convivencia, un tal Arias Mancancán, ¿qué es esto? Esto nosotros no lo podemos permitir, por favor necesitamos que denuncien cualquier situación. ¿Lo recibió la comunidad? Lo recibió la comunidad, nosotros ayer en el Consejo de Seguridad ya nos enteramos de este documento, ya las agencias especializadas lo están evaluando, pero antes de todo eso, pues nosotros no podemos permitir que estos bandidos ahora den normas, instrucciones de convivencia, normas de pagos delictivos, entonces ahora nos salió alguien allá que se tiene que entonces pagar impuestos delictivos, no, eso no lo podemos permitir, por favor háganoslo saber, háganoslo saber para generar las operaciones. A las mismas líneas. A las mismas líneas a las 24 horas. Policía Nacional, 315-896-5927, y nuestro ejército, vuelvo y les digo, 321-429-9407. A todos ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad de darles un saludo de tranquilidad, una feliz Semana Santa, que disfruten nuestro departamento, nuestra gastronomía espectacular y deliciosa, la atención y la amabilidad de toda la gente de esta región y de ustedes. Que Dios los bendiga, los felicito por su trabajo, por su paciencia, les pido excusas que estamos desde las 6 y 20 de la mañana tratando de venir, pero por algunas situaciones del servicio y de mis obligaciones como comandante de brigada, pues no pude asistir más temprano, pero gracias por permitirme venir aquí a sus estudios. A usted, Coronel, que tenga una feliz Semana Santa para todos sus hombres y estaremos muy pendientes desde Marandúa. Bueno, Laura, a todos muchas gracias, Ingrid y Arley. Muy bien, 840.